Amigos de la poderosa Radio América, estamos nuevamente en esta videocolumna para hablar de lo que pasa en la Liga Nacional. Este es uno de los peores momentos, si no el peor en la historia financiera de los clubes de la Liga Nacional. Tenemos cinco equipos quebrados absolutamente en bancarrota que dicen que no pueden iniciar el torneo porque no tienen cuatro millones de lempiras en sus cuentas, lo cual totaliza 20. Las autoridades de la Liga Nacional buscan salida sin que puedan encontrarla hasta el momento. Me parece que es incorrecto que el gobierno de la República vaya a destinar fondos porque hay necesidades prioritarias que el fútbol y que el fútbol al ser una generación de dinero propia la que puede tener, debería hacerse cargo de sus pérdidas en este caso. Es un desastre el fútbol londroño por donde lo veamos. Y así queremos clasificar al Mundial. ¿En serio? Es un desastre lo que está. Hay que votar lo que hay y rehacer algo nuevo porque la estructura actual del fútbol catracho no da para más. Ojalá que haya Liga, lo primero que esperamos, porque el panorama apunta para más. Gracias y nos seguimos escuchando y viendo aquí las videoclumas de Radio América. La podemos ver.